¡Muy buenas cuquitos! Bienvenidos a Cuquinando, vuestro canal de cocina. En el día de hoy vamos a hacer una deliciosa tarta de Santiago. Como ingredientes necesitaremos un poquito de mantequilla. Piel de limón. Piel de limón. Cuatro huevos. 250 gramos de almendra cruda. Un molde de 24 centímetros de diámetro. Y una plantilla de una cruz de Santiago. Calentamos la mantequilla en el microondas y ayudándonos de un pincel pintamos el molde con la mantequilla. Necesitaremos también 200 gramos de azúcar. Comenzamos añadiendo las almendras en el vaso. Trituramos 10 segundos a velocidad 6. Retiramos las almendras y las reservamos en un bol. ¡Gracias! 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 Programamos 10 segundos a velocidad 10. Ayudándonos con la espátula impulsamos hacia abajo los restos de azúcar. Cascamos con mucho cuidado los cuatro huevos y los incorporamos en el vaso. Programamos 10 segundos a velocidad 4. Añadimos las almendras trituradas y mezclamos 5 segundos a velocidad 3. Terminamos de mezclar con la espátula en el vaso manualmente. Vertemos la mezcla del vaso en nuestro molde con mucho cuidado. Precalentamos el horno e introducimos 20 minutos a 180 grados centígrados. Retiramos del horno y dejamos enfriar mínimo una hora antes de decorarlo. Ahora llega el momento de la decoración. Necesitaremos azúcar glas, un colador y una paleta para golpear al colador. Como podéis comprobar, llenamos el colador de azúcar glas y vamos dando toquecitos para ir decorando nuestra magnífica tarta de Santiago. ¡Gracias! Una vez que esté cubierta toda nuestra tarta con azúcar glas, llega el momento de quitar la plantilla de la cruz. Ayudaros, como yo, con dos palillos. ¡Vualá! Y aquí tenéis esta magnífica tarta de Santiago que no tiene nada que envidiar a las que venden en Galicia. Está muy rica de sabor, de textura y es impresionante lo fácil que es. Bueno, pues hasta aquí esta tarta de Santiago, riquísima. Os recomiendo hacerla, ya bien sea con Thermomix o con otras herramientas de cocina. Y nada, si os ha gustado, suscríbanse al canal. Y recordad que tenemos Instagram, cookingandotm, donde subiremos fotos muy, muy, muy apetecibles de comida. ¡Un saludo! ¡Hasta la próxima!